¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones, bienvenidos a StormEach, Wind of Change, Wind of Change Esto es un roguelite que salió en septiembre, a finales de septiembre, y no lo conocía, ¿vale? No lo conocía, nunca lo he jugado, nunca he visto nada Bueno, esta mañana estuve probando un poco y tal, pero me llamó la atención porque pasó completamente desapercibido para mí Y tiene valoraciones extremadamente positivas en Steam, casi mil, ¿vale? Entonces dije, hostia, ¿este juego dónde salió? ¿Dónde estaba escondido? No lo sé, de verdad que no lo conocía para nada, es un hack and slash, es un roguelite y tal, y me pasé el tutorial con el primer personaje que es la hechicera Y no he visto mucho más, el primer acto que es el tutorial, así que vamos a ver un poquito más conmigo, vosotros conmigo, yo con vosotros Entonces, es bastante bonito el pixel art, el ratón, a ver, puedes jugar con ratón o con mando, ¿vale? Entonces, tenemos movimiento, tenemos un dash, tenemos autoataque, ¿vale? Si atacas cuatro veces seguidas y ganas combo, como veis aquí abajo, aquí, pum, 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 tiras como una especie de habilidad potente Puedes atacar también con el joystick derecho, ¿vale? Hacia donde quieras, el juego tiene autoapuntado, lo cual ayuda bastante, se lo puedes desactivar Y lo de la izquierda son parries, que se puede, mira, puedes utilizarlos aquí El escudito amarillo, cada escudo representa un 50% de reducción de daño, por lo cual hay que quitárselo ¿Cómo se lo quitas? Con el ataque fuerte, ¿vale? 1, 2, 3, con este, pum, le rompes uno Entonces, al romperle uno, ya recibe un 50% de daño, ¿vale? Luego, esto de aquí, tienes que quitárselo con dodges ¿Cómo consigues? Bueno, con dodges, con represalias Las represalias son esquivando ataques, ¿veis? Así Salen como unas bolitas de fuego, y las bolitas de fuego quitan esos escudos, ¿vale? Entonces, esa es toda la mecánica que tiene el juego, no sé mucho más Vámonos, acto 2, o sea, el acto 1 es un tutorial, ¿vale? O sea, vas muy bien como por un laberinto de flores y tal, un laberinto Y te enseñan a jugar, y luego te lo pasas y listo Tracking in the Woods, acto 2, venid conmigo Hay más personajes, pero solo tengo este por ahora Progresión estilo Slade Spire Mmm, interesantísimo ¿Qué es esto? Arcanent Scroll, incrementa el daño de tus hechizos El altar de la reliquia, garantiza una reliquia Oro, garantiza un cofre con oro La reliquia, vamos para acá A ver qué es esto Uh, elige una mejora El Blazing Orb Atravisa a dos enemigos Blazing Orb es la última carga del dodges, ¿vale? Blazing Orb detona un 20% Vale Quemas a los enemigos durante 6 segundos Vamos a llevarnos ese ¿Vale? ¿Qué coño me ha pegado? Ah, vale Ahí va uno Coño, cuanta peña, ¿no? ¿No es una fumada esto, tío? ¿Tanta peña? Vale, ¿esto qué es? Un arma Daño al finisher Ah, bueno, hay equipamientos también, ¿vale? Perdón, estoy recibiendo daño Hay equipamientos Armas, armas secundarias, supongo, amuletos, dos anillos y un... Cuál es la probabilidad de bloquear un escudo después de un crítico Ok Ahí está, cuidado Camino desbloqueado Hay que matar a todos los enemigos, como estáis viendo, para poder avanzar Es que ya me han quitado la mitad de la vida Madre mía No sé por qué, pero me gusta más... Atacar con el cuadrado, tío Más que con el joystick, ¿eh? Me resulta más cómodo Vale A ver si le llega al ataque Ahí está Ok, el ataque fuerte tiene muy poco rango ¿Esto qué es? Ah, es un teleport, vale ¿Tenemos mapa o algo? Tenemos esto Squares, lo que es Juega, tal personaje Lily se llama Level up ¿Cómo level up? ¿Podemos subir de nivel? ¿Cómo se sube de nivel? Ya lo averiguaremos Vale, esto da doge, ¿veis? Esas trampas te dan bastante doge Uh Derrota a todos los enemigos en... Oh, esto no lo sabía Derrota a todos en 43 segundos Porque este me sale en rojo Qué raro, ¿no? 16 monedas Este no me deja ¿Y esto? Normal 5 diamantes Los diamantes son para la progresión fuera de partida Aquí hay una poti Y esto es la reliquia, ¿no? 20 al daño crítico 20 al daño de tu habilidad de evasión 35 de vida máxima Menos velocidad de movimiento Prefiero esto, la verdad ¿Y esto qué es abajo? Ah, vale Esto es un amuleto Vale, vale, vale Estos se equipan diferentes Ok Estos se equipan en la ranura de arma secundaria, creo Voy a armarme esto, ¿no? No me lo puedo... Ah, que es para comprarla No me la dan Me la venden Pues me llevo el anillo, supongo A ver Equipado aquí Vale Ok, ¿qué es esto? El abaco El abaco, no sé qué elementos Especializa tu ataque básico Tu ataque pesado Y tu finisher Que es el ataque pesado ¿Y lo otro qué es? Te enseña un trade de escuela Vamos a ver qué es esto Me queda mucho por aprender del juego, ¿vale? No me juzgué Qué malo eres, no sé qué Gente, paciencia No conseguí el dodge Tú te mueres Vale, los enemigos que no tienen ningún tipo de defensa Son mucho más fáciles de matar Obviamente Bueno, dodge, ¿no, gente? Me lo he comido ¿Qué me está pegando? Es un arma, ¿no? Coño, qué duro Vale Los cofres están aquí arriba, ¿no? Ese es el tiempo que 8% de probabilidad de romper un escudo Y lo de abajo 40% después de un crítico No, y no puedo romperlo y venderlo o algo así Aquí no hay nada Vale, eso es gilipollas Me lo he hecho Pongo, me lo he pasado Dinero y dinero Fantástico ¿Y esto? Más dinero y unas gemitas Bien Desbloquea un cofre de 40 segundos de límite Vale, fantástico ¿Tú quién eres? El ataque pesado ¿Qué es el ataque pesado? Será el último de los cuatro Tiene 35% de probabilidad de infligir Una Uh Daño elemental No sé qué Finisher, inflict elemental Disturbia ¿Qué es el ataque fuerte? Los puntos de combo expiran Gradualmente En lugar de todos a la vez Y duran 20% más Te puedes mover mientras te has un ataque básico Esto está muy bien, ¿eh? Esto es muy bueno ¿El ataque pesado cuál es? No tengo ningún ataque pesado, ¿eh? Solo tengo esto, esto ¿Este será el ataque pesado? Tiene que ser Eh Dinero Dinero estaría bien Y luego el abaco Vamos por aquí Ah ¡Ah, que me he muerto! Hostia, no Pendejo no aguanta nada Me han fulminado Tengo 10 diamantes ¿Qué puedo hacer con ellos? A ver Bueno, por cierto Que no lo expliqué Bueno, no lo dije El juego está en inglés Desgraciadamente Tú no vendías cosas Para... Ah, mira Aquí puedes comprar cositas 5% de encontrar oro Encontrar oro Encontrar oro Oro después de la batalla Vale, diamantes Todo esto ¿Tú? ¿Dónde más puedo invertir el oro, tío? ¿Aquí? No ¿Aquí? No ¿Aquí? ¿Aquí? No Había más cosas Mira, un perrito Había más lugares Donde invertir el oro Me acuerdo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí Reputación Más uno de devoción No sé Vamos a echar otra ¿Vale? Yo lo digo Soy muy malo El juego es complicado Hay que cambiar un poco el chip ¿Esto me dará el oro Para pillar esto? Voy por aquí A ver Un momento ¿Esto qué es? Vale Eh, Blessing Or 65 de probabilidad crítica Por 4 segundos Cuando golpeas Venga, ese mismo, ¿no? Ah, bueno Que las trampas Afectan a los enemigos También Cuidado, ¿eh? Todavía quedan enemigos Coño He dodgeado Me ha quitado la mitad De la vida Vida máxima Menos movimiento Ah, este es de menor categoría ¿Y esto? Daño al ataque pesado ¿Y esto? Es el mismo, ¿no? Vale, he llegado a todos Soy buenísimo, tío El abaco Ricochet Enemigos no sé qué Más 25 de daño Rompes un escudo adicional Uh, esto es bueno, ¿eh? Rompes dos escudos Hostias Vale, pilar de fuego Entiendo que el pilar Ah, mira, aquí está Vale, ataque básico Ataque pesado Finisher Ok, yo entiendo O sea, el finisher rompe dos escudos ¿Qué es eso? Ah, el daño de evasión Bueno, se ha muerto Vale, ¿esto qué coño es? No sé qué es esto Ah, vale Proyecta tu ataque Hacia diferentes Diferentes enemigos y tal, ¿no? Toma evasión O sea, que son demasiados enemigos, ¿no? Como para Pasaje desbloqueado Más enemigos ¿Cómo voy a hacer yo el cofre de 40 segundos así? Es imposible Te mueres Ok, pasaje desbloqueado 40 ¿Cómo coño haces eso? No tengo oro, eh Para comprar nada Me queda nada Ah, no puedo comprar ¿Por qué? No, no puedo Después de un crítico Rompes un escudo No puedo comprar nada ¿Y si le doy refresh? Vale, todo 50 Vale, no puedo comprar absolutamente nada Ok, oro Incrementa el daño de tu hechizo Va a pagar Explora cada tipo de dungeon Ok A ver Eva Eh, cuánta gente Se está calentando aquí muchísimo, eh No sé qué me ha pegado Ajá, ardido Vale Me ha saltado un doño Espérate, ¿ha saltado algo? No Me lo he hecho Me lo he hecho Y me lo he hecho Y me curo ¿Qué cojones es esto? Liberas una serie de Burst Llamaradas, puede ser Que hacen 50 De 50 a 110 de daño Lanza 6 Vale, es para mejorar esto Ok Me ha mejorado ¿Cuál me ha mejorado? Creo que es este Me ha mejorado el finisher, ¿no? El abaco O el altar de la reliquia La reliquia estaría bien Especializar el ataque básico Quiero esto, eh A ver si puedo mejorar el ataque básico normal Oh, hay barriles ahora Gol, ¿no? Joder Tío, es que no me da tiempo No me conozco los ataques No me los conozco Atacan muy rápido Vale, me está subiendo Me está subiendo la devoción Y tengo 26 Obtención de diamante No, de oro Es muy difícil el juego, ¿no? Vale, es que no sé Dónde progresar Aparte de lo de encontrar oro Y esto de aquí abajo ¿Qué esto era? Devoción 1 ¿Para qué sirve la devoción? ¿Y mi personaje ha subido de nivel? ¿Ha subido un poquito de nivel? Vale, continuamos Es muy difícil Es extremadamente difícil este juego Me gustaría llegar un boss Porque quiero verlo Eh, vamos a pillar oro Muere, perro Las bolas de fuego Es de su trabajo, ¿eh? Me han dado No sé ni cómo Muere, coño ¿Por qué no le doy? ¿Por qué? Esto es una fumada de mapa, ¿eh? Es una fumada de mapa Lo he hecho a 40 segundos justitos Vale 63 de oro Está bastante bien Aquí... ¿Por qué no puedo elegir los de abajo? Vale, mentor Aquí lo mejor creo que es esto Alejarse Y ellos, pum Se lo comen No todos, parece Cuidado con el de los cuchillos Es el que me está jodiendo la vida Se pide dolle Duro, ¿eh? ¿Esto qué es? Daño de... Reducción de daño Ok No, espérate Hay algo más aquí 20 el daño De las habilidades de ilusión Ok No sé qué No sé qué es ese cristal No sé qué es esto Ah, es para generar dodges Ok Vale Vale, pide ilusión Joder 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 con las pociones, tío No veo Qué chungo, ¿eh? Muere, tío Pesadilla, tío Vale, muérete ya Aquí no me llevo este cofre ni borracho, ¿no? No me llevo ninguno de los dos cofres Fantástico ¿Y tú quién eres? Dino tengo Pierdes uno de focus cuando te golpean, ¿no? No pierdes todo el focus, no sé qué Si pierdes el focus En los últimos 3 segundos 35 problemas de crítica Un focus El ataque pesado Inflige Me llevo a... Es que no me gusta nada, creo, ¿eh? Venga, al abaco No puedo aumentar mi vida máxima Con algún tipo de mierda ¿Sabes qué? Me confunde muchísimo El aura esa que me sale en los pies En serio, ¿eh? ¿Veis el aura que sale en mis pies? Me confunde un montón ¿Vale? Encontrar oro Gracias Los ricochet Queman a los enemigos Y 15% de daño Los ricochet Golpean a dos enemigos adicionales Son muy buenos los dos, ¿eh? Son muy buenos Pero yo creo que este es mejor El otro da más daño Pero creo que este es mejor Eh... Abaco Dinero ¿Esto qué coño era? Las reliquias Creo que deberíamos ir aquí Tenemos dinero suficiente Venga ya, tío He doyado, ¿eh? Lo prometo Pero no he doyado bien Obviamente Bien Otro dos geo ejemplar Ya Bien Oye, ¿no hay curaciones? Estaría guapo una poti, tío ¿Sabes? Estaría guapísimo tener una poti Con la que curarte Quemas a cuatro enemigos ¿Cómo? Ah, quemas a los enemigos Después de un crítico Los ricochetes de dos a tres ¡Uf! El boss está ahí Por favor No quiero morir Quiero ver al boss Más que sea ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando, hermano? Es que no entiendo ¿Qué me está dando? Uy, qué tilteada No sé qué me pega De repente No puedo moerme Está tirando algo Vale, buena Una poción Gracias Te quiero ¡Ah! Me pega la cosa esa Ah, pues qué putada Que me pegue eso, eh Durito Que te pegue esa cosa Es lógico que te pegue Vale, que necesito Arme y anillo Vale, esto es un anillo 10 de crítico 20 al haste Menos 11 Critical hit chance Me lo llevo Sobrevive Sobrevive, Heria Por favor ¿Cuánto todavía tengo? 54 Quiero como mínimo Ver al boss ¿Sabes? Tengo que no puedo moverme Estaba atrapado en una hierba En una hierba no En una cosa ¡Que no puedo moverme! ¿Qué coño pasa? ¡Joder! ¡Otra vez! Ah, y un hechicero Que me está No entiendo nada ¿Dónde está el hechicero ese? ¿Quién me está encerrando En la raíz? Joder, no entiendo una mierda No entiendo una mierda No entiendo un cagao Ah, me han pillado otra vez Ok, un saludo, ¿no? No puedo, chicos Es que no entiendo Ah, es la cosa esa del suelo Como para darte cuenta, tío ¡Qué puta demencia! Nada, está demasiado roto Eso que te está atrapando Todo el puto rato ¡Ay, señor! Me estoy estresando un nivel No puedo atacar En ningún momento puedo atacar No puedo Gente, me estoy volviendo loco, ¿eh? Me han pillado otra vez ¡Suéltame! ¡Ay, qué estrés, gente! Quiero tirar el Terno F4 Bueno, hemos llegado al boss Más que sea Dios, me quiero morir, ¿eh? Eh, voy a llevarme esto Bueno, el puto boss A ver qué pasa 16 de vida, ok ¿Qué haces aquí, Ben? Vete Vale, está como Vale, se ha puesto No puedo ser finisher Vale, por fin Resulta complicado Es bastante complicado Hacerle finisher Pues como no para De atacarte Buah, me flipa Cuando haces buenos dodges, ¿eh? El juego te recompensa bien ¿Qué pasa? Ah, que tengo que romper los escudos, ¿no? Ah, que me está atrapando otra vez la hierba Oye, me tiraste a los huevos lo de la hierba, ¿eh? Ok No sé Mierda No le vi saltar Reputación 3 No le vi saltar Por eso me ha matado Pero estaba haciéndome lo perfecto, ¿eh? Tengo 28 diamantes ¿Qué puedo hacer con los diamantes? ¿Hay algo por aquí? No Es que es esto Lo de encontrar oro, tío Eso No hay otra cosa Que me suba la vida máxima O algo así Uy, si alguien me explica que es devoción A ver Eh... Carácter Level up Cero de vida máximo 25 de... Vale Vale, 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 vale Tenemos un poquito más de vid Quiero otra run Quiero jugarme otra run Por favor, quiero jugarme otra run ¡Ya! ¿Esto qué era? Hasta que va a seguir más Es un puto vicio de juego, ¿eh? Hostia, estresa como su putísima madre Estresa como sus muertos, ¿eh? Pero súper satisfactorio de jugar Eh... Recuperas vida máxima cuando gastas oro Uy, eso es muy bueno, ¿no? Vale No sé qué me ha pegado La verdad ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido mi personaje, tío? Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos a los dos Mátalos a los dos Mierda Ahí está No he llegado al cofre, ¿no? Lo de 40 segundos es muy heavy Es muy complicado Y aquí no me puedo llevar nada ¿Verdad? Cuesta todo 50 Reliquia Otra vez la ramita esa Hostia, te lo juro, ¿eh? Lo de la rama me saca de quicio A un nivel No lo podéis ni creer, ¿eh? Bueno, sí, porque me estáis viendo No me dejas jugar La rama esa de los huevos Pero, ¿cómo voy a hacer 40 segundos Con esta mierda persiguiéndome, tío? Qué fumada, loco Me quiero mover Me quiero mover De verdad ¿Cómo haces 40 segundos esto? Una demencia, ¿eh? No puedo, tío Nah, es una fumada eso, ¿eh? ¿Qué me ha soltado? Reducción de daño Vale Casi no llego ni a este Daño con los ataques básicos Y críticos Los ataques básicos Daño al finisher Prefiero esto Y recuperamos un poquito de vida Vale, gracias Reliquias ¿Cuánto dinero tengo? 50 Vamos a poner reliquias Bien Y esa planta Ah, te empuja Vale Coño Y te empujan hacia las trampas Me cago Lo he hecho bien ¿40? ¿Qué tienes para mí? 20 al haste, ¿no? Daño es de que... Uff Recuperé 4 de vida máxima Cuando un enemigo muere por trampas Nah, me llevo este Esta... Esta run tiene buena pinta, ¿eh? Esta run tiene muy buena pinta Soy gilipollas a unos niveles Ah, mira que... Había una curación ahí No consigo romper al golem Ahí está Joder Me está costando la vida romper al golem Bien, ¿no? Quedó yo aquí Ah, no llegó a tiempo ¿Esto qué es? Es lo mismo Estaría guapo poder... Romper esos ítems, ¿no? ¿Qué me falta? Esto no Evidentemente Uh, no Probabilidad de romper un hechizo Después de un crítico 20 de move speed No quiero ninguno de los dos Y si hago refresh 10 al haste Daño de detonación Una vida máxima después de detonar enemigo Me va a pegar esto Daño de detonación Bueno, vamos Al menos Voy a llegar al boss bastante bien Creo O en principio Lo parece Ah, tonta Esto no sé muy bien qué hace Facilito Espérate, ¿hay algún objeto? No Bien, bien, bien Estoy jugando muy clean ahora, ¿eh? Muy clean ahora Eh, el asesor No vi nada otra habilidad Que era azul Ni vi lo que era, tío Voy tan envalentonado Otra hierba De estas Que te... Buah, está muy cheto eso, ¿eh? Las raíces estas Me ha pillado Vale, hay que alejarse De la raíz Está claro Que asco Vale, se muere Madre de Jesús Me quiero mover Es que hay raíces en todo el mapa No, aléjate de las raíces Es que están en todo el escenario Aquí me dejo pillar No pasa nada ¿Por qué no la has dado a ella, coño? Vale Fatal, fatal Eh, hay algo aquí Un anillo Vale Equipa de seis reliquias al mismo tiempo Ok Atravieso los enemigos Más cuarenta de daño Hostia, hemos llegado al boss Con toda la vida Bastante cheto Está muy guapo el juego, ¿eh? Está que flipas el juego, realmente Como me ha dado, oye La estoy poniendo hasta arriba, ¿no? Ah, que si Si le pegas muy cerca No me mola eso, ¿eh? No le rompes el escudo Si le pegas muy cerca, ¿sabes? Fe Bueno, me estoy calentando Tampoco soy yo aquí Me ha dado Bueno, está casi muerto De hecho, ¿se lo carga la trampa? No No le das Si estás muy cerca No le No le pegas Qué rabia esa Derrota a Ben El herrero Este nos va a mejorar cosas Lárgate No sé qué Vale Le hemos quitado el embrujo ese que tenía Gracias por jugar Si te gusta Ponle en Weasleys Vale Victoria Ok Y supongo que abrimos el tercer acto ¿Cómo que acto 3? No, ya está, se acabó el juego Esto no es la demo, ¿eh? Oh, sí Espérate ¿Dónde está el herrero? ¿Esto me pega? Toma Uno de vida me ha quitado Aquí no hay nada ¿Ha subido a nivel mi personaje? ¿Ha subido a nivel el personaje? ¿Le puedo dar otro de este? 50 de vida Esto es Ember Spell Damage Y esto es Final Damage To Elite and Bosses Ember Spell Ah, no puedo subir más de esa Vale, ¿y el herrero? Se supone que iba a venir para acá, ¿no? Para el pueblo Bueno, pues nada Se habrá perdido Eh, pues chicos No sé, de verdad No tengo ni puta idea Que si es la demo o no Yo pensaba que no lo era Pero parece que lo es No tengo ni puta idea O es que no hay más contenido No lo sé En tal caso Esto es Storm Edge Perdonad los tilteos ¿Vale? Lo de las ramas Me estaba tilteando Hasta que me di cuenta Que eran las raíces Te lo juro Me he cogido un tilteo Pero está guapísimo Difícil Pero muy guapo Deja tu like Vale, que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos Chao 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 Chao